Y grandes noticias tenemos hoy para los maestros, para el sector educativo en la ciudad. Estamos ya listos para entrar en el modelo de alternancia. El próximo martes estarán todas las instituciones educativas de carácter oficial y privado en ese modelo de alternancia. Nuestros estudiantes, nuestros maestros requieren entrar a los colegios, están ansiosos por entrar a los colegios y así lo hemos logrado también con ellos. Y por eso el 88% de las instituciones educativas que ya venían en ese modelo, pues entrarán también el próximo martes. Medellín fue seleccionado entre todos los entes territoriales, todas las secretarías de educación del país. Somos siete entes territoriales que por el Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio de Salud nos han dicho que vamos a participar en el plan piloto de vacunación de maestros. Nos llegarán mil vacunas a la ciudad y estaremos priorizándolas. El modelo de vacunación para los maestros de Medellín será con las instituciones educativas que iniciaron en ese modelo de alternancia. Así que en esta primera fase o en ese plan piloto como lo ha definido el Gobierno Nacional, estarán 17 instituciones educativas, 37 sedes y mil maestros vacunados.